Mi nombre es Josefina Pedraza López, soy ingeniera agrónoma especialista en sociología rural, egresada de la Universidad Autónoma de Chapingo, cuento con una maestría en estrategias para el desarrollo regional y un doctorado en economía política para el desarrollo. Actualmente soy docente en la Universidad Autónoma Popular de Puebla y también consultora en el programa de las Naciones Unidas en el área de desarrollo humano, para fomentar el desarrollo humano. Básicamente mi experiencia profesional desde hace 10 años ha sido el fomentar en las capacitaciones el desarrollo humano, es decir, cómo es que es importante capacitar a los productores, a los campesinos en temas técnicos, pero siempre acompañados de procesos que les permitan desarrollar lo que son sus capacidades humanas. Y bueno, es ahí donde me incluyo yo en estas capacitaciones, como les comentaba, de Cedesol, de Zagarpa, etcétera, de algunos programas en donde coincidieron que era importante el tema del desarrollo humano en las capacitaciones. Antes de comenzar, de pasar a explicar mucho más cómo es que se incorporan, quiero hacer hincapié en lo que es el desarrollo humano. El desarrollo humano nace como una propuesta precisamente de las Naciones Unidas, de preguntarse de qué manera hacer que estos programas que llegaban a las áreas rurales o cienurbanas, en donde tenía un componente técnico, por qué no estaban funcionando, qué requerían. Entonces, Naciones Unidas empieza a hacer investigación y se da cuenta de que es necesario incluir el tema de desarrollo humano. Partiendo de la idea de que el desarrollo humano es mejorar la condición de vida de la población, pero a partir, una cosa muy importante que realiza la PNUD es que tiene que ser a partir de la misma población, es decir, buscar sensibilizar en temas que les hagan reflexionar a ellos. Es por ello que muchas de las capacitaciones que yo doy tienen que ver con autoestima, tiene que ver con preguntarse si lo que están haciendo como grupo o de manera individual dentro de las capacitaciones técnicas está bien. Tiene también que ver con un fomento al desarrollo de sus propias capacidades, pero de manera como personas. El desarrollo humano también es la capacidad de participar en la construcción en un sentido más espiritual y más material. Es decir, parte de la integración del individuo, de un conocimiento más de sí mismo. Eso es lo que el PNUD recomendó y que muchos programas gubernamentales consideraron necesario. El desarrollo humano integra tres aspectos, que es el desarrollo social, el desarrollo económico, donde entran las capacitaciones técnicas y las capacitaciones que fomentan esta situación técnica en los productores y el desarrollo sostenible como un tema importante en la que se generen espacios para fomentar el cuidado del ambiente, el respeto por el ambiente. En mi caso, yo solamente me encargo en esta cuestión de, junto con el desarrollo económico, para desarrollar habilidades específicas o habilidades que tengan que ver con la mejora de la calidad de vida, buscando mejorar condiciones de vida y, por lo tanto, un entorno social. Es importante que se incluyan capacitaciones dentro del área técnica, capacitaciones que fomenten el trabajo en equipo con los productores. Muchas organizaciones han tenido problemáticas. ¿Por qué? Pues porque producen muy bien, tienen buena producción, tienen buenas ventas. ¿Y qué sucede? En algún momento empiezan a tener problemas de manera interna. El trabajar entre personas propicia a veces malos entendidos, propicia a veces que no se fortalezca un trabajo en equipo, que no se tenga un valor como organización. Entonces, yo recomiendo que las capacitaciones que llevan aspectos técnicos siempre vayan acompañadas del desarrollo humano y, principalmente, de fomentar el trabajo en equipo, de fomentar el desarrollo de valores, la autoestima, el compromiso entre organizaciones. Y, un punto importante, el tema de la sensibilidad de género. Algunos proyectos o muchos proyectos en donde se incluyen las organizaciones, normalmente, si participan puras mujeres, les es complicado por el tema de equidad y género. O, también, si participan puros hombres, también es complicado. Entonces, es importante que en estas capacitaciones técnicas también se incluya la parte de la sensibilización de género para que los proyectos tengan mejor término y sean duraderos. Sin embargo, lo que yo he visto, lo que yo viví en la realidad a la hora de trabajar en diversos programas es que el tema de desarrollo humano siempre entraba como relleno. O sea, no se le ha dado la importancia y quizá la seriedad y no se le ha ubicado en el mismo nivel de las capacitaciones técnicas. Si bien es cierto, tiene que ir acompañado uno del otro. Normalmente, las capacitaciones que yo he dado, principalmente con el INDESOL y mujeres, tienen que ver con esta parte de la equidad y género y en grupos rurales. Entonces, la forma en la que yo hago es a través de talleres participativos, en la que, primero, ellas hagan un proceso de análisis para ellas mismas. Yo no llego, o sea, yo no llego, o el equipo no llega diciéndoles están mal, así no debe de ser, no se dejen, no, 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 sino... En mi comunidad tienen estas costumbres y es válido. O sea, no sé, por ejemplo, en una comunidad tienen la costumbre de que la mujer no puede trabajar y entonces se queda en casa a cuidar a los niños y está bien, es un uso y costumbre de la comunidad. La situación es que las mujeres reflexionen si es lo que quieren, ¿no? O sea, no se les llega diciendo, está mal, tú debes de salir y desarrollarte y también tenerte economía. No, 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 sino para ti está bien, has reflexionado, tú te has preguntado si está bien o porque así me lo enseñó mi abuela, así me lo enseñó mi mamá y así lo dicen las vecinas, está bien, ¿no? Es así como nosotros normalmente lo hacemos. Posteriormente, también se trabaja con hombres con el tema de las masculinidades o las nuevas masculinidades porque está comprobado un caso muy claro ha sido España, ¿no? Que España tuvo una fuerte atención hacia las mujeres y con este proceso de empoderarlas y de hablarles de los derechos de las mujeres y todo este proceso de sensibilizarlas y entonces hubo un boom de violencia, ¿no? España se preguntó, bueno, ¿realmente aumentó la violencia o las mujeres ahora demandan más o hacen visible la violencia, ¿no? Lo que sí sucedió es que la violencia doméstica fue más visible en el aspecto de que no se trabajó con los hombres a la par que se fue trabajando con las mujeres en los temas de sensibilización y entonces las mujeres más sensibilizadas decían, bueno, yo tengo derecho a trabajar, yo tengo derecho a la salud reproductiva, yo tengo otros derechos, pero no se hizo este trabajo con los hombres de decir, oye, las mujeres tenemos, tenemos este derecho, pero no estamos como peleadas contigo, ¿no? No estamos diciendo que tú eres el malo y que no, no, o sea, vamos a trabajarlo juntos, ¿no? Es la manera en la que la trabajamos, la parte de la sensibilización de género, porque en la que yo lo trabajo primero con ellas y después con ellos, no ha sido fácil porque los hombres, principalmente los hombres rurales, son más difíciles de hablar, sí asisten a las capacitaciones y están ahí, ¿no? Pero son más difíciles de hablar de procesos como sí lo son las mujeres, las mujeres sí platican, sí hacen partícipes, sí expresan sus testimonios, los hombres no, es más difícil para ellos, ¿no? Hablo, por ejemplo, de los hittricultores, que ha sido con los hittricultores aquí en el estado de Puebla, que ha sido con quienes más he estado trabajando, ¿no? Entonces, cuando yo llegué con ellos, ellos tienen un área en donde descargan, lavan la naranja, etcétera, ¿no? Un centro de acopio. De repente, todos querían lavar las naranjas, todos querían ir al empaquetado, ¿no? Entonces, yo comienzo con unas analogías casi siempre y sirve mucho este ejercicio sobre una maderería en donde van explicando qué hacen los clavos, qué hace la madera, qué hace el tornillo, de tal manera que como que inicio esa parte en decir, bueno, es que todos son importantes, ¿no? Y en algún momento el martillo trabaja más y en otro momento descansa, pero no por ello no significa que no sea importante, ¿no? Porque lo tenemos mucho en las organizaciones rurales el hecho de decir, es que don Juan viene a todas las reuniones, don Juan trabaja menos porque es el que lleva el dinero, ¿no? Don Fernando es quien trabaja más, puesto que es el presidente y sube y baja, sube y baja, ¿no? Entonces, como hacerles entender o reflexionar que no es así, que el trabajo en equipo hay momentos en los que uno puede trabajar más, el otro puede trabajar un poco menos, pero todos son importantes, ¿no? Y que además es necesario que cada quien tenga sus actividades muy establecidas porque si no, alguien es bueno para hablar, alguien es bueno para escribir, alguien es bueno para las cuentas y está bien y así debe de ser, ¿no? Entonces, es así como los voy trabajando en la parte del trabajo en equipo porque si no empieza a haber problemas de manera interna. ¡Gracias!